¡Big Fong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡La aventura mágica de Big Fong y Hoogie! Noche oscura, llena de tristes pensamientos. Bajo la luna, ella esperará toda la noche. ¿A quién espera, reina de la noche? ¡Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Na, 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 na. Noche oscura, llena de tristes pensamientos. Reina de la noche, ella esperará toda la noche. Hoy es la noche, estoy en camino. Na, 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 na. ¡Mi príncipe fantasma! La, 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 cantemos juntos, la, 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 toda la noche, la, 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 a veces deseo detener el tiempo. ¡No te vayas! Noche oscura, llena de tristes pensamientos, bajo la luna, ella esperará toda la noche. Siempre rezando para que él llegue. Na, 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 na. ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pink Funk Plus. Pruébenlos ahora totalmente gratis. ¡Gracias!